Atención. Este podcast está dirigido al público en general. Las opiniones contenidas en este son con propósitos informativos y no pretenden sustituir diagnósticos médicos. Le recomendamos consultar a un especialista. La ciencia impulsándole patología. Hola, muchas gracias a la Asociación Mexicana de Patología la invitación para participar en este podcast. Creo que va a ser de mucha utilidad para familiares y pacientes y público en general conocer cuáles son las hepatitis virales, cómo se tratan, cómo se transmiten, cómo se previenen y quién debería de hacerse una prueba para esta hepatitis. Agradecemos muchísimo a la doctora Juanita Pérez al haber aceptado platicar con nosotros esta mañana sobre este tema tan interesante. Hola, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias, doctora, por la presentación. También agradezco a la Asociación Mexicana de Patología por esta oportunidad de estar con todos ustedes hoy en este podcast sobre las hepatitis virales. Muchas gracias, doctora. Y antes, para comenzar, quisiéramos que nos especificara o nos platicara cuántos tipos de hepatitis virales hay. Sí, esa es una pregunta muy importante. Y bueno, la hepatitis viral es una enfermedad infecciosa o contagiosa que afecta de forma importante al hígado y que puede tener unas alteraciones a nivel inflamatorio. Y hasta este momento se han reconocido de forma muy detallada y minuciosa en los seres humanos cinco virus conocidos como los virus de la hepatitis y o llamados también hepatotropos. Y estos virus son el virus de la hepatitis A, hepatitis B, virus de la hepatitis C, y tal vez menos conocidos, pero también siempre hay que mencionarlos, los virus de la hepatitis D y hepatitis E. Y bueno, estos virus pueden tener ciertas similitudes, algunos en cuanto a la forma de transmisión, pero también diferencias. También en la parte de las manifestaciones clínicas y algunos de ellos o en la gran mayoría pueden tener una forma de presentación aguda o hepatitis aguda y también de forma crónica principalmente los virus de la hepatitis B, C y D. Y bueno, la hepatitis viral, creo que este podcast es muy importante porque sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial, también en nuestro país, y sigue siendo causa también en 1.4 millones de personas de mortalidad, de las cuales 47% son ocasionadas por el virus de hepatitis B y 48% aproximadamente por el virus de hepatitis C. Y actualmente podrían existir al menos o haber 325 millones de personas alrededor del mundo con estas enfermedades. Y datos también importantes es que alrededor del 70% de los casos de cáncer de hígado son por estas enfermedades, sobre todo la manifestación crónica de los virus de la hepatitis que mencionaba, y todavía sigue siendo causa de cirrosis hepática, aunque ya sabemos que esto ha disminuido en el transcurso de los últimos años porque al menos para la hepatitis C ya tenemos un tratamiento y hoy en día las principales causas de enfermedad hepática se reconocen como la enfermedad hepática relacionada al consumo de alcohol y la estiatosis hepática metabólica. Padrísimo. Y una pregunta importante porque luego los pacientes o familiares no saben cómo se transmiten estas hepatitis. Entonces, creo que parte importante es conocer las vías de transmisión de las diferentes hepatitis porque no todas se transmiten de la misma forma. Entonces, ¿nos podría platicar cómo se transmiten? De acuerdo. Sí, y voy a ir mencionando, de hecho, a lo largo de los minutos que restan de este podcast, estas diferentes hepatitis. Y bueno, la hepatitis A y E se van a transmitir de forma importante fecal-oral. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se ingieren alimentos o bebidas contaminadas, pues el paciente va a tener alto riesgo. Y también falta de hábitos higiénicos al lavarse, o sea, al no lavarse o tener este cuidado de lavarse las manos antes de comer o antes y después de ir al baño. Y por este mecanismo de acción o de transmisión fecal-oral, pues sí también hay un riesgo de relaciones sexuales anales sin protección. Mientras que las hepatitis B, C y D se van a transmitir principalmente por contacto de sangre, líquidos, fluidos corporales o semen de pacientes que están infectados, ¿no? Y esto ocurría muy frecuentemente cuando se transfundía a pacientes, pero en aquel periodo de tiempo previo a los años noventas. También se puede transmitir de la madre al hijo durante el nacimiento, principalmente hepatitis B, pero no hay que olvidar en aquellos casos por compartir objetos de higiene personal, como por ejemplo cepillo de dientes, relación sexual, vaginal, oral o anal, sin protección. Cuando se realizan algunos procedimientos o tatuajes, sobre todo que se realizan en sitios donde el material que utilizan no es desechable, es decir, no es estelil, e incluso hacer manicuras sin elementos o material estelil. Y por compartir también agujas y jeringas, y en este caso, pues tienen alto riesgo de contagio aquellos pacientes que son usuarios de drogas intravenosa. Entonces, con todo esto que acabo de mencionar, pues ya vamos definiendo cuáles serían estos factores de riesgo para adquirir cualquiera de este tipo de hepatitis viral. Entonces, creo algo muy importante que luego son algo que preguntan mucho los pacientes es si una mujer embarazada tiene que tener cesárea por tener hepatitis B o C, o si puede o no amamantar a su bebé. Creo que eso es algo, una duda que se genera frecuentemente entre ginecólogos, pero también entre los pacientes mismos, si se puede transmitir el virus por la leche o no, y si está permitido amamantar a un bebé, una paciente con hepatitis B o C. Sí, sin duda es una pregunta muy, muy importante, y de hecho, este es un grupo de pacientes que sí se debería, de hecho, a la hora de determinar que es una paciente embarazada, se le debería tomar, digo, no va parte de la pregunta, pero sí se le debería determinar, ¿no?, el riesgo que tiene para este tipo de hepatitis, y de hecho tomar pruebas, ¿no?, que determinen si la tiene o no, y bueno, no es una indicación para realizar este tipo de finalización del embarazo, y en la mayoría de los casos no hay una contraindicación para realizar la lactancia materna. Sin embargo, también es importante decir que habrá que evaluarse en qué momento, cuál es el estado inmunológico de la paciente que tiene, si tuviera hepatitis B, para iniciar el tratamiento antiviral, y en el caso de su hijo recién nacido, sí, en las primeras 12 horas se tiene que aplicar inmunoglobulina y la vacunación para disminuir el riesgo de infección para, en este caso, para su hijo. Entonces, ya viendo cómo se transmiten, quisiera que nos platicara un poquito cuáles son los síntomas de padecer una hepatitis viral. Sí, esta pregunta, bueno, yo creo que la respuesta va a ir enfocada, de acuerdo, claro, al tipo de hepatitis, pero también a la forma de presentación, porque ya mencionaba previamente que algunos van a tener esa manifestación de una hepatitis aguda, es decir, que los síntomas van a ir relacionados hacia que algunos pacientes pueden tener fiebre, la coloración característica amarillenta de la piel, de los ojos y la mucosa, que nosotros le llamamos eso, ictericia, pero sin embargo hay un porcentaje de pacientes que no necesariamente pueden tener esta manifestación, sobre todo en niños, y también algunos presentan dolor abdominal, la orina oscura, heces de aspecto muy pálido o blanquecinas, náuseas, vómitos, que esto lleva mucho a la intolerancia labioral y la pérdida del apetito y, bueno, en menor caso, pues ya dolor de las articulaciones. Esto sería como la presentación de una hepatitis aguda, que en la mayoría de los casos afortunadamente tienen una resolución espontánea. Sin embargo, ya en el contexto crónico de pacientes que tienen hepatitis B crónica o hepatitis C, pueden, si bien estar asintomáticos durante mucho tiempo, algunos ya comienzan a tener síntomas muy, muy inespecíficos y que la única forma probablemente darnos cuenta es cuando ya se realiza intencionadamente la búsqueda de estos virus con la determinación de anticuerpos o porque el paciente tiene una alteración en su perfil bioquímico hepático que obliga a investigar o porque es un paciente que al momento de la consulta identifiquemos que tenga algún factor de riesgo. Si estas hepatitis crónicas, pues en la historia natural de la enfermedad, pues avanzan y ya el paciente tiene daño crónico del hígado, es decir, cirrosis hepática, bueno, en ese contexto, pues ya serán ya complicaciones relacionadas a la cirrosis. Y hablando de todo esto, ¿cómo se tratan las hepatitis? Porque hay muchos mitos en el tratamiento de la hepatitis, sobre todo la hepatitis A. Muchos llegan que si tienen que tomar dulces o hay muchos mitos en cuanto al tratamiento. Entonces, quisiera que nos platicara cómo se trata la hepatitis aguda A y E y cómo se trata la hepatitis B, C y D, pues en forma muy general. Sobre el tratamiento de la hepatitis A y E que tienen la forma de presentación aguda, bueno, no hay un tratamiento específico porque afortunadamente la mayoría de los casos tienen una resolución espontánea y pues será enfocado únicamente a hacer énfasis en el paciente sobre el reposo, garantizar una adecuada hidratación y la alimentación. Y aquí viene pues este mito de se debe comer algún dulce en particular para mejorar o tratar la hepatitis A, pues esto no es algo que se tenga que hacer. Sí es importante reconocer que en este tipo de pacientes tienen mucha pérdida del apetito y probablemente se les antoja, pues es un dulce y este sería como el aporte de energía, ¿no? Pero no es un tratamiento específico. Y bueno, sí también que en aquellos casos que tengan un dato de alarma, que va empeorando los síntomas, que no toleran la vía oral, que se ven con afectación de sus funciones o su estado de alerta, pues obviamente en estos casos sí se tiene que acudir y dar un seguimiento más estrecho por parte del médico, ya sea de primer contacto o en un segundo o tercer nivel. Y bueno, vale la pena mencionar que en los casos de hepatitis A en los últimos o en el último año en México sí se han incrementado y en algunos casos sí han sido, han requerido hospitalización por falla hepática y bueno, serán casos muy específicos aquellos que requieran un trasplante de hígado. Y en cuanto a las hepatitis crónicas, bueno, la hepatitis B, sí vale la pena tener una atención por un médico especialista porque se tiene que clasificar en el caso de la parte crónica el estatus inmunológico del paciente de acuerdo al perfil bioquímico, la carga viral y la fibrosis que tenga o no en el hígado e iniciar el tratamiento porque sí existen antivirales que van a requerir probablemente tomarlo para toda la vida, ¿no? Y la hepatitis C, pues existen antivirales de acción directa que tienen mucha ventaja porque se pueden tomar por bioral, hay esquemas de tratamientos que pueden ir de 8, 12 a 24 semanas, depende cuál sea el caso, son bien tolerados y la tasa de curación o de éxito es muy alta. Entonces, este tratamiento vino a revolucionar mucho pues el tratamiento en el caso de la hepatitis C. Y la hepatitis D, pues que también puede tener una, siempre va a ir de la mano con hepatitis B, pues sí se tendrá que tratar en este caso la hepatitis B, determinar si se requiere algún tratamiento adicional con interferón porque sigue siendo el tratamiento. Y bueno, aquí lo importante es determinar quiénes y durante el tratamiento y sobre todo el riesgo de complicaciones como la cirrosis y la carcinoma hepatocelular. Padrísimo, muchísimas gracias. Y otra pregunta importante es cómo prevenirlas porque creo que luego no se tiene muy sabido cómo prevenir estas enfermedades, qué puedo hacer para no contagiarme, qué puedo hacer para no enfermarme o cómo saber si tengo o no hepatitis C o hepatitis D o cualquiera de las hepatitis, pero sobre todo hepatitis D o C, cómo saber si la tengo, qué pruebas tengo que hacerme. Entonces, para empezar, ¿cómo se previene la transmisión de las hepatitis virales? Sí, esta es una pregunta, yo creo que es el centro siempre de todos los esfuerzos de nosotros como médicos porque creo que es mucho mejor prevenir que tener una enfermedad y más si esta tiene el riesgo de hacerse crónica y otras complicaciones que van a afectar mucho la calidad de vida del paciente. Y en el caso de las hepatitis, pues siempre clasificándolas según su forma de transmisión, pues si estamos hablando de hepatitis que se transmite en pecal oral, pues obviamente van a ser enfocadas mucho a las medidas higiénico-sanitarias, sobre todo pues el lavado de manos antes y después de comer, antes y después de ir al baño, la preparación segura de los alimentos, teniendo siempre presente el uso de agua que se garantice, que esté purificada, adecuadamente filtrada, lavar bien las frutas y todo lo que se va a consumir y todo alimento que se vaya a preparar, pues ser lavado con agua y jabón y cocinar de forma completa los alimentos en especial, pues aquellos que tienen más riesgo de transmisión de este tipo de virus. Desde el punto de vista de las conductas de riesgo, pues sí, el uso adecuado de medidas de protección de aquellas personas durante su vida sexual o al realizar las relaciones sexuales y pues todo aquel procedimiento que implique el uso de jeringas, agujas y materiales que sean de forma estéril. Y la otra cosa importante, pues no compartir agujas que estén contaminadas y bueno, creo que ahora son pacientes muy seleccionados, aquellos que requieren transfusión y bueno, creo que ahora las medidas que garantizan una calidad pues son muy altas, ¿verdad? Y se tiene mucho cuidado y el riesgo, por supuesto, es mucho menor. ¿Y quién debe hacerse una prueba para detectar de forma temprana hepatitis B o C? Pues para empezar, creo que ya es una indicación de que todos los pacientes adultos mayores de 18 años, creo que todos deberíamos de tener alguna vez en la vida la determinación de anticuerpos contra hepatitis B y C y creo que ahora hay muchas campañas que se hacen a nivel hospitalario, a nivel de centros de salud, incluso en algunas escuelas. Entonces son campañas que todos podemos aprovechar y que es de forma gratuita, ¿no? Y luego, importante, pues sí, hay pacientes o personas que tienen algún factor de riesgo que mencioné previamente, ¿no? Y entonces se tendrá que hacer también esta determinación sin olvidar a pacientes que vemos nosotros con VIH o incluso nosotros somos trabajadores de la salud y estamos expuestos, ¿no? Y por supuesto, en mujeres embarazadas decíamos, sí, debería ser parte de, al momento de captarlas en un programa de control prenatal, la determinación de estas pruebas. Y por supuesto, pues aquellos pacientes que ya nosotros veamos en la consulta que tienen una alteración en su perfil bioquímico, pues sí, va a ser relacionado al hígado, siempre va a ser importante realizar este tipo de pruebas. Pero sobre todo, si todos estamos conscientes de la forma en que se puede transmitir y si hemos estado expuestos por alguno de estos factores que mencioné previamente, creo que sí vale la pena pues acudir con nuestro médico de primer contacto y pues este médico nos va a orientar si podemos hacer la prueba y dónde la podemos hacer. Y ya para terminar, creo que otro punto importante son las vacunas. ¿Qué tipo de hepatitis tiene, existen vacunas, cómo se ponen, cuántas dosis son? Bueno, porque también es una forma importante de poder prevenir contagiarse de hepatitis viral. Sí, sí, de acuerdo. Hay vacunas porque esa es otra forma importante de prevenir. Y bueno, para la hepatitis B hay vacunas disponibles y que forma parte del Plan Nacional de Vacunación y se ponen tres dosis. Y para la hepatitis A también hay vacunas. Y bueno, aquí la parte un poco difícil es que no la tenemos disponible como parte de la Cartilla Nacional de Vacunación y en la mayoría de los casos se debe conseguir por medio privado. Y de hecho hay una forma de presentación de vacunas que ya incluyen tanto para hepatitis A como para hepatitis B. Entonces todos deberíamos de estar vacunados contra hepatitis B y hepatitis A. Y bueno, para las otras todavía no hay una vacuna que esté ampliamente autorizada en nuestro medio y la prevención pues será de la forma que les comenté previamente. Y una última pregunta para hepatitis B. Sabemos que viene en la cartilla de vacunación, pero luego tengo pacientes que llegan y me dicen cómo sé si todavía estoy protegido o debo de ponerme una dosis de refuerzo o dos dosis de refuerzo, o mismo las tres, para tener anticuerpos suficientes para protegerme contra la hepatitis B. Sí, yo creo que aquí es importante preguntar si tuviéramos la evidencia de la cartilla y donde vemos las vacunas que estén completas, difícilmente van a necesitar un refuerzo. Y a veces puede suceder en la consulta que el paciente no lo recuerda o no sabe, mi mamá no me dijo, ¿no? Entonces creo que ahí sí podríamos determinar anticuerpos y ver si en estos anticuerpos el título que está elevado a más de 10 pues ya está protegido el paciente. Pero si no fuese así, está nulo o muy bajito, pues sí es un paciente que va a tener que cumplir nuevamente el esquema de vacunación. Padrísimo. Entonces muchísimas gracias, doctora Juanita, por tan amplia explicación. Creo que quedó todo muy bien explicado para que todos puedan conocer un poquito de las hepatitis virales. Muchas gracias por esta plática tan interesante. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Patología por esta oportunidad de presentar este podcast. Y pues saludos a todos. Sí, muchas gracias por la oportunidad y espero que pronto nos veamos en un siguiente podcast. La Asociación Mexicana de Patología presentó La ciencia impulsándole patología.